Capítulo 2 Ven conmigo, Rey Si no podemos aprender de los eventos de nuestro pasado, estamos condenados a repetirlos, Anon Usted me llamó aquí, doctor Rey dijo cortésmente mientras se paraba frente al doctor Akaji en una pequeña cámara subterránea con pisos y paredes agrietados Un laboratorio fuera de servicio del KENERF se había olvidado en su descontrolada búsqueda de energía, según descrito el médico Lo hice Rey Y gracias por tomarte el tiempo de estar aquí La doctora respondió con igual cortesía, su expresión serena no reflejaba absolutamente nada del odio irracional Que solía tener hacia el humano artificial de cabello azul por el que ahora no tenía nada más que simpatía y respeto A pesar de su recién descubierto afecto mutuo el uno por el otro, todavía era incómodo para ellos estar solos en presencia del otro Y simplemente continuaron mirándose fijamente el uno al otro durante unos momentos como la eternidad La conversación no fue fácil para dos introvertidos antisociales Que han sido partidarios de la regla de hablar solo cuando se le hable emitida por su empleador compartido Gendo Bueno ¿Hay algo que, quisieras mostrarme? Rey finalmente logró sugerir tímidamente, rompiendo con éxito el hielo a pesar de la tensión en su voz débil y tranquila Eno El médico estuvo de acuerdo, tratando de sonar lo más amigable posible Mientras buscaba las palabras adecuadas para no hacer que esta situación fuera más extraña de lo necesario Creo Antes de continuar, debería decirte la verdad sobre ti como persona Rey Quiero decir, ya probablemente sepas la mayor parte de lo que estoy a punto de decir de todos modos Pero al menos de esa manera no lo serás Tan confundido cuando les muestro lo que les voy a mostrar a continuación Eso sería bueno Rey asintió Ya tenía la idea de que no era completamente humana Pero finalmente saber exactamente lo que eso significaba era importante Así que se quedó en silencio y escuchó atentamente Mientras Ritsuko daba una breve pero aún larga exposición de como Rey era en realidad una amalgama retorcida de genes humanos y ángeles Y como esto estaba lejos del primer cuerpo, el alma transferible de Rey Que podía continuar viviendo incluso después de la muerte de uno de sus cuerpos para ser transferida a otro Siendo el efecto secundario una amnesia severa y, por lo general, una actitud mucho más retraída y temerosa Personalidad del trauma que sufría su alma cada vez que su cuerpo anfitrión era destruido Dejó fuera de la parte sobre como Rey fue creada específicamente a partir de los genes de la madre de Shinji, Yui Y como Hendo no pudo superar la pérdida de su esposa Rey descubriría esto por sí misma en unos momentos de todos modos Eso explica muchas cosas Rey admitió con gratitud Estoy muy agradecido de que me haya contado todo este doctor Me alegro El doctor Akaji se paró frente a la gran máquina de metal que ocupaba una gran parte de la habitación Era redondo y tenía un gran espacio en el medio con la suficiente facilidad como para caber dentro de una persona acostada En palabras, Rey, esta máquina te ayudará a recuperar todos tus recuerdos Pero tienes la opción de no usarla Créeme cuando te digo que mucho de lo que te pasaron en el pasado no fue exactamente agradable Pero quiero que al menos tengas esta opción Esperaba que Rey tardara más en respondedor Después de todo, esta era una decisión muy seria para una chica tan joven e inexperta Pero fue apenas un minuto después cuando después de darle otra mirada de admiración al gigante metálico Y pasar su mano por su elegante superficie Rey miró al doctor con una suave sonrisa que casi hizo llorar de alegría a la mujer mayor Había sido una completa idiota por tener alguna animosidad hacia esta increíble chica sin un solo hueso mezquino dentro de ella Gracias doctor Muchas gracias Me gustaría mucho Ella asentía con tanta fuerza que era como si se le fuera a romper la cabeza ¿Estás segura Rey? El pasado puede ser más doloroso de lo que imaginamos Advirtió Ritsuko vacilante mientras presionaba lentamente el botón de encendido que arrancaba el dispositivo Buenos recuerdos Malos recuerdos Todos mis recuerdos son importantes para mí, doctor Rey respondió elocuentemente, ya que sin que nadie se lo pidiera Se deslizó en el hueco con forma humana Se acostó y se puso cómoda mientras un coro de pitidos y zumbidos electrónicos llenaba la habitación Necesito recuperar mis recuerdos para poder convertirme en la persona que estaba destinada a ser Para alcanzar el potencial, mi maestro, trató de evitar que alcanzara sus propios fines egoístas Para que finalmente pudiera proteger a mi Shinji en lugar de necesitarlo Arriesgarse a protegerme Encienda la máquina, doctor Estoy listo Listo como siempre lo estaré Rey comentó la doctora en estado de shock y asombro para sí misma Cómo había crecido Qué equivocados estaban todos cuando decían que sólo los humanos tenían la capacidad de empatía y el poder de aprender A pesar de que el agua salada se acumuló en sus ojos por segunda vez ese día La mano del médico se mantuvo firme mientras presionaba el botón que confirmaría el inicio del proceso de restauración de la memoria Y dentro de la máquina, un casco se adhirió firmemente a la cabeza de Rey Cubriendo sus ojos y ella comenzó a gritar Mientras una ola tras otra de excitación se deslizaba sobre su cuerpo Mientras la máquina hacía su trabajo Enviando ondas de corrientes electromagnéticas por el cuerpo de Rey Volviendo a despertar el partes de su psique Que innumerables experiencias traumáticas cercanas a la muerte le habían robado Imagen tras imagen pasó junto a Rey en su estado semiconsciente de sueño Primero lentamente, luego rápidamente y luego tan rápido que apenas Tuvo tiempo de registrar cada una antes de que pasarán a otra Mezclándose como un alboroto caleidoscópico de colores Vio a Shinki varias veces A veces riendo A veces fruncir el ceño Y una vez, llorando impotente mientras hacía una mueca de dolor por el golpe masivo Que Azuka le había dado en su ojo derecho Y Misato se quedó allí con indiferencia Haciendo una mala broma sobre como las mujeres fuertes Se expresaban completamente ciegas al obvio sufrimiento de Shinki Escuchó secciones de las peroratas de Hendo Mientras él despotricaba y hablaba sobre como fue culpa de su hijo Que su esposa muriera y como el mundo Necesitaba morir para que él pudiera tener lo que Él declaró que era legítimamente suyo Como el mundo era su patio de recreo Y la gente era simplemente sus juguetes Como cuando causó el siguiente impacto y recuperó a su esposa Yui Mataría a Shinki y se levantaría para apoderarse de lo que quedaba del mundo como su dominante soberano Nadie estaría libre de su reinado tiránico Libertad sería una palabra prohibida Todo el mundo pagaría todo lo que valiera y cualquiera que se interpusiera en su camino Sería torturado hasta la muerte lo más lenta y dolorosamente posible para su diversión Luego, los recuerdos de Rei se transfirieron a los otros miembros de Nerf Como todos vieron a su piloto estrella Shinji como poco más que su saco de boxeo para sus propias diversiones enfermizas Como su chivo expiatorio al que podían echar toda la culpa Cuando no tenían a nadie más que a ellos mismos a quienes culpar por su mano para acercar la destrucción del mundo La única que no acosó completamente a Shinji en el suelo fue la oficial Maya y, al hacerlo, se convirtió en el segundo objetivo de los acosadores Esos idiotas enfermos Entonces no hubo nada más que luces intermitentes Cuando la máquina terminó su trabajo y el bombardeo de pensamientos se volvió momentáneamente demasiado rápido Para que ella lo procesara correctamente de manera coherente Y luego un zumbido cuando el dispositivo se desprendió de Rei y la científica rubia corrió a su lado y con cuidado bajó a la chica de cabello azul al suelo Rei, ¿Estás bien? Háblame Ritsuko rápidamente comenzó a entrar en pánico cuando Rei no respondió de inmediato No había forma de que las cosas pudieran haber salido mal Ella había revisado y revisado todo dos veces hasta que estuvo 101% segura de que todo estaba completamente seguro Ella había sido más perfeccionista durante este proyecto que cualquiera de los en los que trabajó para Nerf Pero allí estaba Rei, quieta y silenciosa con los ojos cerrados Esto no podría estar pasando Esto simplemente no podía El cambio de opinión de Ritsuko a Kaji había llegado demasiado tarde La única vez que trató de hacer algo bueno y salió mal Debería haber saltado del edificio antes y haberle ahorrado a Rei una falsa esperanza y una promesa que no podía cumplir Se abofeteó a sí misma mientras acariciaba suavemente el rostro de Rei como una madre que había perdido a su único hijo ¡Despierta! ¡Rey! ¡Por favor, despierta! ¡Oh Dios, por favor! Ella suplicó desesperadamente Algunas de sus lágrimas gotearon sobre las pálidas mejillas de Rei ¡Lo siento! Ella comenzó a gritar suplicante una y otra vez después De darse una bofetada en la cara una vez más causándose una marca roja hiriente ¡Lo siento, lo siento! La cantidad de veces que se disculpó ese día Hizo que Shinji en su hora más oscura pareciera fuerte y confiado en comparación Suavemente meció a la joven pelirroja en sus brazos Murmurando la palabra lo siento repetidamente hasta que perdió su significado Y se redujo a un murmullo incoherente Mientras murmuraba su pesar y vergüenza como un loco lobotomizado que había olvidado cómo hablar Tomó unos momentos más cuando la lluvia afuera finalmente comenzó a amainar Y la tormenta comenzó a amainar antes de que los ojos rojos de Rei se abrieran una fracción tan pequeña Que haría falta un observador de ojos agudos para comenzar a notarlo Sonreía pacíficamente mientras le daba a Ritsuko Ahora furiosamente afligida Un golpecito en el brazo Esperó a que el médico, por lo general sin emociones Se recuperara lentamente y luego, sin darle la oportunidad de expresar su alivio Envolvió a la mujer rubia en un abrazo fuerte e íntimo diciendo más con estos simples gestos que una biblioteca de libros Y cuando Rei caminó de regreso a su apartamento esa noche Lo hizo con un salto definitivo en su paso que hizo Que pareciera más como si estuviera saltando que caminando Caminaba con la cabeza en alto y los hombros completamente rectos y no encorvados como antes Cada movimiento que hizo fue de delicadeza y elegancia Como si estuviera en la cima del mundo Ahora recuerdo Se animó alegremente a sí misma Mientras llegaba a la puerta de su apartamento La abrió con un gesto suave y seguro Entró y la cerró detrás de ella Tenía que acostarse temprano por lo que sentía Que seguramente le traería el día siguiente Shinji casi se tropieza varias veces al día siguiente Después de que terminaron las clases Mientras se apresuraba a llegar al apartamento de Rei tan pronto como podía Su padre volvería a casa de su viaje de lujo a Hong Kong dentro de dos días y sería ahora o nunca Había ordenado el taxi que había reservado con lo que le quedaba de los ahorros de toda su vida Para aumentar la velocidad innumerables veces mientras casi hiperventilaba durante el viaje No puedo ir más rápido, chico Así que cállate el brusco hombre del bigote Había ladrado solo para que Shinji lo ignorara por completo y le gritara Que aumentara la velocidad aún más No lo suficientemente rápido No lo suficientemente rápido Declaró incluso después de que el conductor iba a una velocidad de 80 kilómetros por hora En una carretera en la que 30 era la velocidad máxima permitida Lo que obligaba a conducir el automóvil a una velocidad Que lo hacía parecer un borrón para todos los espectadores Causó que varios otros autos emitieran un pitido de gran frustración Y varios gritos de alarma cuando los vehículos restantes en la carretera Casi se chocan entre sí cuando se desviaron para evitar la bala acelerada Que fue el viaje de Shinji hacia el amor de su vida El segundo después de que ordenó al taxi que se detuviera en una acera junto a la residencia de Rei Y mientras salía corriendo, corrió frente a la puerta y apretó el botón del intercomunicador para Rei Con tanta fuerza que casi lo rompió Soy yo Shinji Déjame entrar Es urgente Resopló debido a su agotamiento cuando sus piernas cansadas casi se doblaron La puerta se abrió instantáneamente sin dudarlo un segundo Tanto mejor desde que Shinji ya estaba golpeando fuerte Incluso cuando le pidió a Rei que lo abriera Rei apenas había tenido tiempo de pensar antes de que Shinji subiera las escaleras hasta su piso Y comenzara a golpear la puerta con tanta fuerza que se lastimó los puños No tenía la intención de ser tan violento Pero la adrenalina provocada por la urgencia de su misión lo había puesto muy nervioso e inquieto Llegó para encontrar a Rei en un camisón azul que complementaba perfectamente su corto cabello azul Estaba claro que ella había estado en la ducha y casi se revolvió sobre sí misma en su prisa Por abrir la puerta para él mientras se ponía presentable para él cuando él se levantaba Rei Lo siento por entrometerte en tan poco tiempo Shinji comenzó la conversación diciendo Capaz de mantener sus palabras lentas y sinceras para esa única oración Mientras sus ojos se fijaban en la belleza surrealista de Rei que ella ni siquiera sabía que poseía Mientras su conciencia le gritaba que dejara de ser tan asqueroso y apartara la mirada Así que lo sorprendió aún más cuando la respuesta de Rei fue dada en un tono divertido que dejó en claro Que no era bienvenido en su casa No hay problema Shinji Siempre estoy feliz de verte Y ella estaba sonriendo Y cuando Rei sonreía Nada podía estar mal en el mundo cruel Shinji se detuvo por unos momentos más Mientras le gritaba a su conciencia que Rei no estaba enojado con él antes de que comenzara a hablar de nuevo Con una voz tan rápida que casi se tropezó varias veces y tuvo que respirar después de terminar Discurso Tenemos que salir de aquí, Rei No es seguro Shinji, este no es momento de entrar en pánico Rei, trató de decir sabiendo muy bien que tendría el efecto opuesto al pretendido en el preadolescente Claramente muy angustiado que sin querer levantó la voz hasta casi un grito mientras continuaba A pesar de que no era la abusiva y desconsiderada Azuka Disfrutaba ver a Shinji nervioso como un placer culpable Desde cuando lo era, era increíblemente lindo y significaba que el mundo se estaba acabando Las puertas del cielo se estaban abriendo Tenía el buen presentimiento de que esta vez, después de que los dos habían pasado, era lo último Este es el momento perfecto para entrar en pánico No podemos quedarnos aquí Mi papá regresará y cuando lo haga, intentará iniciar el tercer impacto con nosotros Y cuando lo haga, todos estamos jodidos Tú tienes que creerme Rei Solo tienes que hacerlo Quiero que seas feliz pero si te quedas aquí, mi papá te matará Realmente no se preocupa por ti en absoluto, Rei Necesitamos irnos muy, muy lejos desde aquí antes de que mi papá vuelva a casa Rei esperó unos momentos más para que Shinji, ahora incontrolablemente sonrojado, casi sangrando por la nariz Explicara con una precipitación semi coherente que, como una razón personal para querer que ella viniera con él Asuka lo había estado golpeando en el suelo toda su vida Mientras Rei había sido la única chica que lo había tratado respetuosamente con algún tipo de decencia Ella ya sabía gracias a Ritsuko que Hendo era pura sordidez en la que no se podía confiar Pero todavía había una pregunta más a la que necesitaba responder antes de aceptar el ingenioso plan de Shinji Que solo deseaba haber podido pensar primero en cómo Brillante fue ¿Shinji? Sí, Rei Se estaba pellizcando en secreto para deshacerse del rubor masivo en su rostro carmesí ¿Piensas que soy bonita? ¿Qué? Shinji se sacudió mientras se pellizcaba a sí mismo detrás de su espalda aún más fuerte Para intentar convencerse a sí mismo de que Rei no solo preguntaba qué hacía Había sabido subconscientemente que algún día tendría que responder a esto Y había mantenido su respuesta sin cambios desde el día en que decidió que estaba oculta para todos Incluido él mismo Temía esta pregunta más de lo que temía las palizas de Asuka Más de lo que temía la desaprobación de Misato y su padre Incluso más de lo que temía la perspectiva de que otro mundo destruyera el impacto Preferiría morir antes que responder a esta pregunta Ya que sabía que en el segundo en que diera su opinión Nunca podría volver a vivir consigo mismo Todos los que conocía lo verían no simplemente como un saco de boxeo y un cobarde Sino como un engendro pecador de Satanás Que merecía angustia eterna en el infierno Si no estar a la altura de las expectativas imposibles de Asuka Le valió una patada en el cráneo Entonces decir una palabra de su postura sobre el nivel de atractivo de Rei Haría que su cráneo tuviera mil millones de patadas Mientras ella usaba tacos afilados con púas en sus pies Si decepcionara a su padre le dio un disparo en la cabeza Entonces responder a esta pregunta le daría un pelotón de fusilamiento Que le dispararía tantas veces como fuera posible Sin matarlo antes de dejarlo de sangrar lentamente en agonía Simplemente no pudo responder a esta pregunta Simplemente no podía Incluso con la opinión de todos los demás sobre él eliminada de esta pregunta ¿Cómo podría enfrentarse a sí mismo si le decía a Rei que Necesito conocer a Shinji Por favor Solo sé honesto Rei repitió con calma Cortando su hilo de pensamientos Tembló salvajemente mientras casi se moja La habitación sintió que estaba dando vueltas Y sintió como si su cabeza estuviera en llamas Pero también sabía que si bien era aceptable huir de sus enemigos ahora jurados Que lo habían tratado como una mierda Solo un monstruo huía de sus amigos E incluso si era un cobarde, un idiota, un mocoso Shinji y Karino era un monstruo de sangre fría Rei comenzó a responder Su corazón latía tan fuerte que juró que podría estallar en su pecho en cualquier momento No creo que seas vomita El mundo de Rei se estaba derrumbando y dando vueltas Cuando comenzó a agarrarse el pecho y sus ojos se abrieron con incredulidad Toda mi vida Perdida Se dijo a sí misma Todo por nada Creo que estás ardiendo Shinji continuó en el diminuto milisegundo Mientras Rei se preparaba para echarlo de su habitación Y ordenarle que nunca volviera a mostrar su rostro aquí en un ataque de rabia de autodesprecio Creo que cuando te veo, me da una razón para querer vivir Me mantiene pasando incluso a través de mis dificultades A través de toda la basura por la que Asuka, Misato, mi papá y todos me hacen pasar Podría seguir y seguir Rei, pero las palabras no pueden empezar a describir lo increíble y genial que creo que eres para mí Y no es solo porque estás ardiendo También eres amable Me tratas tan bien que nunca podré Encuentra una manera de recompensarte Me muestras una amabilidad sin la cual sé que no podría vivir Tu dulce, dulce corazón es mi motivación para vivir Los ojos de Rei estaban aún más abiertos ahora Y su mandíbula había caído tanto Que sintió que su mandíbula podría fracturarse Pero el dolor en su pecho había desaparecido Todo se fue El espacio vacío en su corazón era un espacio que ahora ocupaba Shinji No eres un héroe Shinji Eres un dios La Rei interior exclamó con orgullo No quiero que una persona tan amable y considerada como tú Sea tratada tan terriblemente por todas las personas con las que tratas de ser amable Shinji explicó Su ardor se enfrió lentamente pero no desapareció por completo Quiero que estés en un lugar donde puedas tener amigos que realmente te respeten Un lugar donde la gente no te quite tu dignidad Un lugar donde tú y yo podamos ser nuestra propia persona Se estaba quedando sin aliento por la ovación Pero no obstante continuó Y sobre todo un lugar donde puedas estar conmigo Porque en el fondo siempre supe que yo también te gustaba Pero no puedo estar contigo aquí y tú no puedes estar conmigo aquí Pero podemos ser juntos si vamos a otro lugar donde Azuka y mi papá no puedan encontrarnos nunca más No suena bien Rei Suena, maravilloso admitió Rei, su yo interior sobre la luna mientras rebotaba en su muy eufórico cerebro chirriando Senpai me notó Senpai me notó Pero Shinji Si nos vamos, simplemente nos rastrearán Y cuando lo hagan, nos arrastrarán de regreso aquí pateando y gritando y luego tu papá, probablemente te matará Ella se retorció los brazos con frustración Es inútil, exclamó, casi haciéndose llorar No Rei No lo es Absolutamente no lo es Shinji respondió, con total confianza en cada una de sus palabras ¿Qué quieres decir, Shinji? Entonces no dejarán que Shinji y Kari y Rei y Ayannami salgan del país Pero, ¿y si Shinji y Kari y Rei y Ayannami no fueran los que se fueran del país? Pero, ¿qué pasaría si dos personas completamente diferentes sin nada que ver con Nerf, Oebao pilotando fueran los que se fueran en su lugar? Dos completos extraños con diferentes huellas dactilares, diferentes pasaportes y apariencias completamente diferentes ¿Y si simplemente cambiamos nuestras identidades? Papá regresa, estaremos lejos de aquí de todos modos, y para entonces nos habremos mezclado con la multitud Él nunca nos encontrará, y tampoco Azuka Eso es fantástico, Vittoreo Rei, agarrándose con orgullo a los hombros de Shinji No puedo creer que no haya pensado en eso Y esa es otra razón por la que te necesito, Rei Mi papá te paga mucho dinero mientras que él no me paga casi nada Necesitamos tu dinero para poder comprar un boleto de avión para salir de este país y comenzar una nueva vida Una vez que hayamos escapado La doctora Akagi puede cambiar nuestras identidades por nosotros Ya le envié un mensaje de texto para hacerle saber que esto es lo que estamos haciendo Y ella dice que nos encontrará en su laboratorio secreto, lo cual le dijo yo ya me conoces Deberíamos ir allí ahora Azuka regresará de su viaje de campo en cualquier momento Y la fiesta que la mayor Misato dijo a la que asistía hoy probablemente casi ha terminado Esta es nuestra única oportunidad Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a hacerlo y Shinji cortésmente cerró los ojos Los cubrió y miró hacia la pared mientras Rei rápidamente se quitaba el camisón Se ponía ropa informal y se ponía los zapatos Está bien, estoy lista Tuvo que decir, además de tocar el brazo de Shinji para que Shinji descubriera sus ojos y los abriera Su tiempo con Azuka había hecho de estas precauciones una acción refleja suya Rei tomó una tarjeta de crédito que guardaba en un cajón junto con un fajo de dinero en efectivo para un taxi Mientras los dos salían de la mano del apartamento para tomar otro taxi Y cuando pronto llegó un taxi Shinji ayudó a Rei a entrar antes de entrar él mismo Las damas primero, los dos comenzaron a cantar una canción que brindó la apertura perfecta al nuevo futuro Lleno de oportunidades en las que ahora estaban ingresando Shinji, cierro los ojos y puedo ver Un mundo que me espera Eso lo llamo mío Rei, a través de la oscuridad A través de la puerta A través de donde nadie ha estado antes Pero se siente como en casa Shinji, pueden decir Pueden decir que todo suena loco Pueden decir, pueden decir que he perdido la cabeza Mira, no me importa, no me importa Así que llámame loco Podemos vivir en un mundo que diseñamos Porque cada noche me acuesto en la cama Los colores más brillantes llenan mi cabeza Un millón de sueños me mantienen despierto Pienso en lo que podría ser el mundo Una visión del que veo Un millón de sueños es todo lo que se necesita Un millón de sueños para el mundo que vamos a ser Rei, por grande que sea, por pequeño que sea Déjame ser parte de todo esto Comparte tus sueños conmigo Shinji, puede que tengamos razón Puede que estemos equivocados Pero quiero traerte conmigo A la palabra cerramos los ojos para ver Cerramos los ojos para ver Ambos Porque todas las noches me acuesto en la cama Los colores más brillantes llenan mi cabeza Un millón de sueños me mantienen despierto Pienso en lo que podría ser el mundo Una visión del que veo Un millón de sueños es todo lo que se necesita Una pausa breve pero sentida Un millón de sueños para el mundo que vamos a ser El conductor, un hombre deprimido y malhumorado pero muy desnutrido con los ojos hundidos Simplemente siguió conduciendo sin verse afectado por la alegre y jovial canción improvisada Que las dos víctimas de abuso en su automóvil habían inventado en el acto En cambio, si hubiera sido un crítico El dúo habría ganado el premio Oscar de Música sin duda alguna Niños en estos días Simplemente refunfunó Sin saber que estaba llevando a los dos pasajeros a un hermoso lugar de Nirvana Que vale a miles de veces la pequeña tarifa Que les había cobrado a ambos por el viaje Que de hecho lo mantendría alimentado durante un mes Nerf era muy codicioso con sus impuestos y CL no era mucho mejor Jefe de maldiciones Hendo Ikari Quien, sin que el conductor lo supiera, no sería el jefe por mucho tiempo Y así, el fantástico plan fugitivo de Shinji se hace realidad En serio, sin embargo, el mundo solo fue destruido porque Shinji y Rei se quedaron Si se hubieran ido, Hendo no podría iniciar el tercer impacto y CL tampoco Y esto debería ser una lección para las personas en la vida real Si su situación es muy mala o las personas a su alrededor lo tratan injustamente Simplemente váyase En cambio, el programa enseña que si te comportas bien como Shinji Serás abusado Pero si golpeas a otros y los insultas como Azuka Te elogian y se organizan fiestas en tu honor Y si paga menos a sus empleados y trata de destruir el mundo como Hendo Puede vivir en una gran mansión con muchos lujos Capítulo 3 Hasta luego, Tokio 3 El taxi llevó a Shinji y Rei al borde de Tokio 3 antes de que la pareja despidiera cortésmente al conductor Después de agradecerle y darle una propina muy generosa Querían que su último día en Tokio 3 fuera un día en el que hicieran el bien por su gente Y fueron recordados con cariño Esperaron a que el sonido del motor de la cabina se apagara por completo Antes de atravesar un laberinto de árboles de un bosque al lado de la ciudad Y, finalmente, en un pequeño pero hermoso cuya entrada estaba oculta por enredaderas Caminaron de la mano, nunca más en sintonía entre sí de lo que he estado ahora Al igual que Waji con su Gardevoir, de esa tonta película infantil a Shinji Todavía le gustaba ver una y otra vez A pesar de tener 14 años y ser ridiculizado hasta la muerte cada vez que Azuka lo atrapaba en el acto Como era de esperar, a pocos pasos de donde se encuentra entrado en la sección oscuramente oculta del bosque Estaba la pequeña trampilla de metal que conducía al laboratorio abandonado que Ritsuko había estado usando en secreto para trabajar en el proyecto prohibido que la mataría si Nerf se enterara Pero inesperado fue una visión impactante que hizo que tanto Shinji como Rei retrocedieran con asombro Sin saber si aplaudir o maldecir al destino por enviarles un evento tan inesperado Para pararse frente a los dos preadolescentes, estaban los otros dos pilotos de Nerf que Shinji y Rei consideraban sus casi amigos La sonrisa de Gato de Chesire de la morena Marima Kinami Yus Trious Y la curiosa sonrisa superficial del chico de cabello blanco Kaworu Mika y Nagisa Miraron al dúo mientras le devolvían la mirada, estupefactos y completamente inseguros de cómo reaccionar Bien conocido, mi querido compañero Shinji Kaworu saludó con un tono suave y melodioso que él y solo él era capaz de mantener incluso frente a una adversidad mortal Te hemos estado esperando H, ¿Cómo encontraste este lugar? Shinji preguntó temblorosamente Mari y Kaworu también eran amigos suyos, pero no esperaba que estuvieran al tanto del plan de escape secreto de Rei y él Y por más amables que había encontrado a los dos pilotos más nuevos en el breve tiempo que los había visto Una pequeña parte de él todavía estaba en pánico de que su lealtad a Nerf los hiciera poner en peligro su escape Mari, Rei y Gorgeo, más complácida que asustada Una reunión amistosa era una reunión amistosa, sin importar cuán inesperadas cuando las circunstancias Y siempre era bueno ver a la otra chica, que no la veía como una paría que debería evitarse a toda costa Shinji siempre había sido un buen amigo, pero su timidez significaba que Mari era la confiada compañera de conversación con la que Rei pasaba la mayor parte de su tiempo El hecho de que Mari una vez había declarado explícitamente que se oponía firmemente a los fines y medios de Azuka en una de sus conversaciones Ayudó a cimentar las dudas de Rei sobre el recién llegado británico Tenía la sensación de que eventualmente harías esto Shinji Entiendo muy bien las luchas por las que has pasado Kaworu declaró con seriedad, su voz lenta y paciente era muy suave Mari y yo estamos aquí para pedirte humildemente, que nos lleves contigo No quiero perderte Shinji Y yo también tengo mis razones por las que no puedo quedarme en Tokyo 3 Shinji quiso saltar de alegría al principio Esto fue genial Ahora, no solo uno, sino todos los niños con los que habían construido los lazos más profundos Podría acompañarlo al gran desconocido al que estaba a punto de viajar El Dr. Akagi nos dijo que fuéramos con usted para poder vigilarlo y asegurarnos de que usted y Rei están a salvo Mari explicó cuando pudo ver lo avergonzada que se estaba poniendo Kaworu También deseamos dejar Tokyo 3 y Nerf para siempre Nerf es una cooperación maligna que maltrata a las personas buenas como ustedes dos Y no queremos participar más en sus planes ¿Pero por qué te diría todo esto? Shinji preguntó, más inquisitivamente que enojado Realmente no importaba ya que él tenía absoluta confianza en los dos nuevos pilotos de todos modos Pero sentían que sería bueno escuchar su versión de la historia Para hacer una larga historia corta Shinji, sabía que su madre Ella me salvó la vida cuando era pequeño Y poco antes de su desaparición Me hizo prometer que iba a tener buen cuidado De que cuando ella se había ido Lo siento que yo estaba constantemente ocupado Y no podía prestarte mucha atención Pero quiero cambiar eso ahora Si dejas Tokyo 3 Shinji, entonces iré contigo Puedo ser muy útil para ti y Rei Y dado que Mari ha sido mi amiga desde la infancia y ustedes dos son sus amigos También es mi responsabilidad servirlos y protegerlos Ya casi no cumplí con mi deber una vez Pero les doy mi palabra de que no cometer errores Esta vez Kaworu hizo un saludo militar simulado Mientras hacía este foto con una entonación Mortalmente sería sin ningún indicio de trivialidad Shinji no respondió de inmediato Tampoco reí Me disculpo increíblemente por los incidentes Que incité durante mi tiempo trabajando contigo en Nerf Shinji CL, estaba tratando de usarme en tu contra A pesar de mis mejores intenciones Te ato mi honor, Shinji Que desde este momento en eso estoy completamente de tu lado CL ya no tiene ninguna influencia sobre mi Y ahora que tú, querido Shinji, me has ayudado a exponer a CL por los monstruos que realmente son Mi trato con esos, esos psicópatas es como polvo en el viento Tú, el bienestar de Rei y Mari es el único propósito que me queda en la vida Kaworu inclinó la cabeza mientras terminaba su sombría explicación de disculpa Incapaz de mirar a Shinji a los ojos en su gran vergüenza por las fechorías pasadas que estaba contando Su voz se volvió cada vez más ahogada por los sollozos para sorpresa de los otros tres pilotos Que ahora veían al líder nato usualmente tranquilo y sereno Quebrarse por primera vez en su vida No sé qué me hará CL cuando me encuentren de nuevo Podrían usarme para iniciar el tercer impacto de verdad esta vez Sin darme la oportunidad de salvar a ninguno de ustedes Tengo miedo, Shinji Como tú, yo simplemente no desees morir solo Por favor, no me dejes aquí No confío en ti Kaworu No después de que casi mataste a mi Shinji Después de que él fue tan amable y tan confiado en ti Rei comentó con sarcasmo Aunque el secreto simpatizaba mucho con su difícil situación en ese momento Odiaba ser tan grosera Pero tenía que asegurarse de que sus intenciones fueran completamente nobles Realmente lamento lo que les hice a todos ustedes Pero les prometo que he cambiado Es por eso que deseo irme con todos ustedes Si CL no puede atraparme No pueden usarme para mi propósito Previsto de iniciar el próximo impacto Por favor, dame una oportunidad más Una oportunidad es todo lo que necesito Y si resulta que todavía estoy equivocado Mátame Pero por favor, no dejes que CL me lleve de vuelta No tengo otro lugar donde vayan Excepto con todos ustedes Todos me odian por ser un ángel Pero solo ustedes tres me entienden Se lo ruego Kaworu ya se había derrumbado de rodillas Con las manos extendidas como un mendigo Miraba a Shinji como un sacerdote a su dios Estaba claro por su expresión de desamparo Que no tenía nada más que perder en su intento final Por la misericordia divina de Shinji Que estaría dispuesto, si fuera necesario A luchar hasta su último eliento Si Shinji fuera amenazado Y que le costaría la muerte Para hacer palanca en su férrea devoción Por los tres agradables pilotos de Eva Te daré esta única oportunidad Ya que eres mi amigo, Kaworu Pero te estamos observando Y si nos traicionas de nuevo No esperes más piedad Shinji declaró después de una mirada larga Y pensativa al ángel arrodillado de cabello blanco En forma humana como un juez Mirando al acusado en el banquillo de los acusados Termina de enseñarme a tocar el piano Que empezaste a enseñarme cuando llegamos a nuestro destino Y tenemos un trato Eso es algo que ni siquiera necesitas preguntar Shinji Disfruté enseñarte mi instrumento favorito más Que cualquier otra cosa en el mundo Y lo juro por mi alma No desperdiciaré esta preciosa oportunidad que me has dado La euforía en la voz de Kaworu hizo Que los corazones de todos se pusieran blancos Shinji realmente era un modelo de bondad Y misericordia humana Y se sentían honrados De haberlo conocido Y de haber luchado junto a él contra los ángeles Entonces continuemos Concluyó rápidamente Mari después De echar un vistazo al reloj de su teléfono inteligente El único vuelo que sale de esta ciudad Sale pronto y tenemos que darnos prisa Sin más bromas Shinji llamó a la puerta y habló por el intercomunicador incorporado Ritsuko Los cuatro estamos listos La puerta se abrió sin demora Y el cuarteto descendió las escaleras Hacia la habitación subterránea de abajo Donde el científico jefe de cabello rubio de Nerf Ya caminaba ansiosamente O bien Están todos aquí Tenemos que darnos prisa Misato y Asuka volverán pronto Y tenemos que sacarlos de aquí antes de eso Rápido Shinji Tú ve primero Acuéstate en esta cama Y luego yo haré el resto de ustedes El resto de la pandilla Se sentó en las tres sillas esparcidas Por la habitación Mientras Shinji Se acostaba en la sorprendentemente cómoda cama De operaciones Mientras Ritsuko tomaba algunos instrumentos Incluido un taladro Y rápidamente se ponía manos a la obra Para alterar los rasgos faciales de Shinji Y sus huellas dactilares La operación fue relativamente indolora Y rápidamente se trasladó a Rei Mientras le ordenaba a Shinji Que fuera a la habitación trasera Y se vistiera con el nuevo conjunto de ropa Que había preparado para él Incluida una etiqueta con su nombre Y un pasaporte falsificado por expertos Para que coincidiera con su nueva apariencia Shinji podía permitirse el lujo De mantener su cabello igual Pero todos sus amigos Se pusieron diferentes tonos de tinte permanente Para el cabello Como una precaución adicional Para un mejor ocultamiento Y dado que todos los amigos de Shinji Habían expresado su aprobación De un cambio total de peinado Después de usar el mismo look suave Durante demasiado tiempo Era un tinte especial Que alteró el ADN del receptor Para tener siempre el nuevo color de cabello Del tinte Que aplicaron Y Ritsuko lo habría patentado Para obtener una ganancia masiva Si no fuera por temor a que Hendo Simplemente le robara el trueno Y usara el beneficios Para promover sus propias agendas destructivas Rei se puso un tinte rubio Siguiendo las tradiciones de moda de Ritsuko Ya que técnicamente Ritsuko Era lo más parecido que tendría un padre Como madre Como hija Comentó amablemente Mari se decidió por el tinte rojo Con la intención de demostrar No solo a Shinji Sino al mundo en el que estaba a punto De embarcarse Que no todos los pelirrojos eran malvados Que las personas como Asuka Tanto en personalidad como en apariencia Eran una excepción y no la regla Que podrían existir bellezas deslumbrantes Con rizos rojos vibrantes Que eran hermosas tanto por dentro como por fuera Shinji pudo haber tenido que dejar Asuka atrás Pero al menos todavía podía recordar Los buenos viejos tiempos Que tuvo con ella cuando miró el cabello rojo de Mari Mientras ella lo trataba con el respeto Y la dignidad que Asuka nunca lo hizo Ella sería, en palabras de Shinji Una Asuka más amable y amigable Con toda la energía y descaro Pero sin mezquindad Kaworu eligió el negro como su nuevo color de cabello Lo opuesto a su tono natural de cabello blanco Para falsificar completamente su identidad Y no dejar ninguna posibilidad De que nadie detecte similitudes Entre el nuevo él y el viejo Sería sigiloso como una sombra Siempre corriendo de una esquina a otra Evadiendo la atenta búsqueda de CL De su arma definitiva Que en secreto se había vuelto contra ellos Hace mucho tiempo Un caballero blanco justo para sus amigos Un inextinguible vacío de negrura Para aquellos que harían daño a sus amigos Oscuridad en su cabello Caballerosidad en su corazón Los atuendos que Shinji y sus amigos Terminaron recibiendo de Ritsuko Para completar sus nuevos looks En preparación para sus nuevas vidas Complementaban perfectamente Las nuevas personalidades Que adoptarían en la invaluable Segunda oportunidad en la vida Que les habían dado a todos Y la relación increíblemente unida Los cuatro compartirían hasta que la muerte Los separara Y dado que los pilotos de Eva Que sufrieron la maldición del Eva Ya no envejecieron Eso sería mucho tiempo Los jeans azules de Shinji No habían cambiado Pero había cambiado su camisa blanca Por una amarilla con overoles Marrones y acuadros Llevaba una estrella dorada Un centímetro a la derecha de su corazón Y botas de vaquero de tacón alto De color marrón Y un sombrero de vaquero de color A juego como accesorios Su etiqueta con su nombre Muy llamativa Firmada personalmente por él mismo Decía Woody Bujet Pride La parte central de su nombre inventado Simboliza su determinación De no detenerse ante nada Una vez que se propuso una meta Que valía la pena alcanzar Como una bala Y su apellido representa su nuevo deseo De verse a sí mismo en una luz más positiva Después de años de negligencia Y abuso a manos de sus amigos tóxicos Sus guardianes egocéntricos Y sus despreciativos compañeros de trabajo Alcanza el cielo Vitoreó triunfalmente Ya sintiéndose más fuerte Simplemente poniéndose su nuevo atuendo El atuendo de Mari era notablemente similar Al de Shinji sin el overol Quizás la única otra diferencia era Que sus mangas blancas eran más largas Y tenía un sombrero de vaquero rojo A juego con su cabello rojo Que ató en una trenza con un lazo amarillo Su etiqueta con su nombre Jesse Ebujet Pride Siempre le había gustado pensar en sí misma Como la hermana adoptiva de Shinji Desde el día en que su madre Yui Le salvó la vida y la llevó a Japón Donde podría tener al menos una última parte Bastante estable de su infancia después de ella Familia en Inglaterra fue asesinada Por hablar en contra de la injusticia de Nerf Ahora su vínculo con él era oficial Dulce madre de Abraham Lincoln Esto es asombroso Chilló de alegría cuando se miró en un espejo de la pared Parecía como si Rey hubiera sufrido el cambio más drástico En su apariencia de su original Tanto en el atuendo como en el cabello Ahora vestía pantalones azules Y una camiseta blanca acentuada por una chaqueta azul Una faja rosa en la cintura Y para enviar su calificación de adorabilidad Por encima del techo Una horquilla de flores rosadas en el cabello Asuka no podía igualarla en niveles de atractivo ahora Bob Lossompep se leía su placa de identificación idéntica a la de Shinji y Mari Rey siempre había sido una chica de mente sencilla Y no le importaba mucho un nombre y apellido largos y elegantes como lo hacían Shinji y Mari Y el segundo nombre era agradable de leer Y una declaración perfecta que significaba donde había estado Rey Reservado, Bob sería valiente y extrovertido ahora que Ella había dejado atrás su trágico pasado Y su amo enloquecido que la usaba solo para su propio beneficio Contigo en cada paso del camino Woody prometió y decidió después de una breve pausa Tomar la capa azul oscuro a su lado después de todo Y ponérsela en la espalda Después de todo Todos los grandes superhéroes de sus libros y programas tenían capas E iba a empezar a ser una heroína a partir de ahora El estilo de Kaworu era más crudo Llevaba solo un chándal blanco y un jersey verde Es irónico, por tanto, que el nuevo alias que acabó adoptando Fuera el más extraño y difícil de pronunciar de todos Busángelo Ligkear Si, todavía era un ángel incluso si tenía una nueva identidad ahora Y eso no era algo malo Ya que si podía haber buenos y malos humanos Buenos y malos enanos y buenos y malos elfos en mazmorras y dragones Había no hay duda de que también se podría decir lo mismo de los ángeles Sobre todo porque en las viejas historias bíblicas de Génesis Los humanos elogiaban a los ángeles de las alturas Como los servidores definitivos de todo lo bueno del mundo Los ángeles eran conocidos por sus rápidos reflejos y tiempos de reacción Como un rayo de luz que atraviesa el espacio en el tiempo Que le tomó al ojo humano darse cuenta de que se había movido El Beat Boots Pensó que tendría un nombre un poco más atrevido y sarcástico Para distinguirse de sus compañeros de equipo Y para enfatizar que era mucho más un artista de espíritu libre Ahora que no tenía una distopía totalitaria Respirándole en el cuello que lo obligara a decir que Querían que él dijera y le lavara el cerebro Saltó tan alto que casi toca el techo ante la perspectiva De ser finalmente liberado del agarre de CL Hasta el infinito y más allá Gritó, provocando que una ola de emoción Se disparara por la columna vertebral de él y sus amigos Incluso si CL tuviera la autoridad y los recursos Para buscar cualquier número finito de lugares en un frenético intento de recuperarlo Afortunadamente el infinito no era un número finito Que era donde él y sus amigos irían a continuación CL no lo venció Ahora tienes que irte exclamó Ritsuko El último avión Y el único avión de hoy debido a las malas condiciones climáticas a California Sale en menos de una hora y Azuka Probablemente ya está en camino de regreso Vete ahora Lo haremos Gracias por toda tu ayuda Ritsuko Pero primero, prométeme una cosa Cualquier cosa Shinji, pero date prisa No hay mucho tiempo Prométeme que cuando me vaya Harás todo lo que puedas para hacerte cargo de Nerf Quiero que lo ejecutes por mí ahora que me fui Y no quiero que te sientas mal por eso Ya que quiero que lo hagas Hazlo Vuelve a cambiarlo a Heirm Haz que sea el laboratorio exitoso Que solía ser antes de que mi padre lo arruinara Hazlo por mí Yo, lo intentaré El doctor rubio respondió con sinceridad Pero ahora tienes que irte Buena suerte Shinji Para ti también Ha sido un placer Intervino Rei Mientras se despedía antes de que ella y Shinji Siguieran a Mari y Kaworu por las escaleras sin mirar atrás Urgando en sus bolsillos brevemente para asegurarse de que todavía tenían sus nuevos pasaportes falsos y reír Su tarjeta de crédito Azuka tarareaba alegremente mientras el autobús escolar regresaba a su escuela y bostezó levemente Mientras se detenía en el registro para comprobar que todos los estudiantes habían regresado sanos y salvos del viaje a la fábrica de chocolate alemana Lástima que Shinji no pudiera estar aquí Pero bueno, más bombones para ella La idiota mocosa solo habría arrastrado su buen nombre por el baro Al aeropuerto de Tokio Ordeno Bo Antes reí Mientras dejaba una pila de notas en las manos del taxista Y pisarlo Azuka estaba saltando alegremente mientras comenzaba a caminar de regreso a su apartamento Todavía mareada por la fiebre del azúcar La comida alemana era mucho mejor que la basura basura que servían aquí en Japón Especialmente los chocolates o deres chocolate como ella prefería llamarlo En el segundo en que nos acerquemos a los chicos del aeropuerto Tirenlo No tenemos mucho tiempo Susurró Odi Antes Shinji En voz baja desde su posición en el medio de la fila del asiento trasero Los otros asintieron muy a la ligera con un estilo de ladrón Que no podía significar que entendían perfectamente lo que quería decir Azuka había pasado unas pocas cuadras Y su apartamento estaba poco a poco apareciendo a la vista Ella esperaba sinceramente por su bien que el estúpido Shinji No hubiera holgazaneado en prepararle la cena simplemente porque era vago Si, ser piloto de Eva era un trabajo duro Pero eso no le daba derecho a quejarse Ella estaría muy disgustada si no lo hiciera Gracias por el viaje Bendita tu alma Jesse, antes Marie, agradeció calurosamente al conductor Mientras los pasajeros de la cabina se desabrochaban el cinturón de seguridad Y salían de la cabina con un movimiento suave Apenas logrando cerrar las puertas detrás de ellos en su intento por el último avión a punto de partir Corrieron hacia la sala de llegadas Que estaba extrañamente silenciosa considerando que este era el aeropuerto más grande del mundo Y presentaron sus pasaportes falsificados que eran indistinguibles de los reales gracias a la artesanía experta de Ritsuko Cada uno pasó la prueba de huellas dactilares a la perfección Compraron los últimos billetes de avión disponibles en primera clase Y se apresuraron a subir al ascensor Habrían optado por comprar la primera clase incluso si la clase estándar estuviera disponible Bien podrían escapar con estilo si le iban a llegar hasta el final Una vez que Woody entró un poco más atrás Bo, antes Rei, presionó el botón de cierre de la puerta Y Boots, antes Kaworu, presionó ligeramente el botón del piso superior El área de salida Hasta luego Tokio 3 Chilló Woody en un tono ligeramente burlón Mientras él y sus amigos se apresuraban hacia el túnel Que conectaba el aeropuerto con el avión Después de presentar sus boletos a un asistente que se inclinaba cortésmente justo Cuando la puerta se cerraba detrás de ellos Grr Shinji ¿Dónde está mi cena? Asuka exigió con impaciencia cuando llegó a la cocina y no encontró comida en ella Vas a conseguirlo a lo grande ahora Marchó imperiosamente hacia la puerta de la habitación de Shinji ¿Qué tienes que decir por ti mismo ahora, estúpido? Gruñó mientras la abría y, para su sorpresa, descubrió que Shinji no estaba adentro ¿Dónde estás? Ella arrojó el edredón de la cama para encontrar un trozo de papel Las pocas palabras garabateadas en él hicieron que su sorpresa se convirtiera en pánico cuando su sangre se congeló ¿Qué tienes que decir por ti? 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 Nein rogó a Asuka suplicante La enorme tormenta de preocupación corrompió los lóbulos de su idioma y lo cambió a su lengua materna, el alemán ¿Qué tienes que decir por ti? ¿Qué tienes que decir por ti mismo? ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Adormidos despiertos, se preparaban para dormir un poco de nuevo, el sonido de muebles rompiendo se llenó el aire Asuka rompió cosas Muchas cosas Empucó la mesa y tiró las sillas contra la pared Cogió un jarrón de cristal caro y lo hizo añicos en el suelo Pateó una puerta hasta que se rompió en pequeñas vigas y luego golpeó las paredes mientras rugía de angustia El ángel más sanguinario habría corrido gritando si la hubiera visto en ese momento de rabia desenfrenada Continuó haciendo estragos por el apartamento sin darse cuenta del hecho de que a estas alturas Shinji, Rei, Mari y Kaworu en sus nuevas identidades Estaban sentados cómodamente en asientos de avión de primera clase comiendo pizza de aceitunas doble, pepperoni doble y doble de albóndigas que ordenaron de la prima Menú y estábamos comenzando a maratón de la totalidad de las películas de estudio Ghibli Comenzando con la tumba de las luciérnagas con Shinji y ahora Woody llorando con sentimentalismo Iba a ser un vuelo épico